Ya. A ver, hijitos lindos, el tema es semejanza de triángulos. Observen, por favor. Si nos damos cuenta, aquí tienen el mismo ángulo. Aquí también el mismo ángulo. Cuando tienen el mismo ángulo, los triángulos son semejantes. Entonces, esto se resuelve así. Escúchame, escúchame. Vas a empezar de la variable y te vas a ir al lado más grande. O sea, este. O sea, empiezas M y abajo 4. Y aquí será 2. Y te vas a dónde? Te vas a 3. Y esto cómo se resuelve? Te vas a 3. Esto pasa a multiplicar, chamo. Entonces, ahí sería. Habla. 8. 8. Y creo que eso lo divido. A ver. 8 entre 3. 2 por 3, 6. Resto 2. Coma, será piojo. Un gato. Un gato dice. 10. 10. 10. ¿Cómo va a ser 10, amigo? 8 menos. De contra, lejos. Ahora sí. 3 por 6, 18. Ya. Entonces, ah. Ahí sale. Anda nomás, vuelve rápido. 2, 6. 2, 6. Pero en las alternativas. Está 8, 8, 13. Entonces, la clave, la letra E. Ya. Copien, por favor. No me hagan bromas. Copien. No me hagan bromas. Ya, ya. Ey, ey, ey. No me hagan bromas, hijito. Hijo, hijito, lindo. Bien. A ver, a ver. Un favor, hijito. Vamos a explicar. Atento, por favorcito. No hay que caer en el mismo problema de siempre, ya. Papá y mamá en casita te masacran cuando no entiendes, ya. A ver, a ver. Dice. De R a C vale 3. Lo voy a pintar. Mira. Este, este, este de acá. Este, mi querido chamo. Dice, vale 3. ¿Estamos bien, Tigle? Ajá. Sí. Ajá. Muy bien. Ya. Continuamos. Ahora escucha. Aquí hay otra expresión. Dice. De y do. De yo. De de a o vale. Nueve. Nueve. ¿Dónde estás? Aquí está. ¿Dónde estás? Todo esto de aquí vale nueve. Correcto. Dima. Te escucho, bebé. Habla, bebé. ¿Qué? Correcto. Tú sí estás aprendiendo, hijito. Si quieras aprendí a contar. Muy bien, hijito. Ya, a ver. Ya, papito. Ya. Ponte a la fila, hijo. Hay como cien. Ciento uno lo acepto. Ya. Ya, papito. Ya. Dime, dime. Te escucho. Ahí está. Está bien, hijito. Ya. A ver. Vamos a hacer una relación. Escúchame. Escúchame. Como son triángulos semejantes. Escúchame. Ey. Escúchame, hijito. Este tres. Atiendan, por favor. Este tres. Sobre nueve. Así. ¿Ok? Y al otro lado. Esta equis. Sobre tres. Así. Ya. Ahora, aquí como resuelvo. Tres. ¿Cómo va a pasar? Va a ser nueve entre nueve. Uno. Descansa. Mucho esfuerzo mental has hecho. Uno. Ese... Tu cerebro... Antes que digas no hay, te digo que la respuesta es la letra D. La clave D. Antes que me digas no hay, es la letra D. Ya. A ver, ice cream. Vamos acá. Vamos acá. Ya. Hay que buscar la relación para poder resolver. Cuidado, hijito. Cuidado. Ahí. ¿Qué? Ahí. Ah, o anda. Mira, mira. Muy bien. Partimos de nueve. Y me voy al quince. Aquí, ve. Observos. Ajá. Ahí está. Ahora, ahora. Aquí, hijito lindo. Partimos del X y me voy a dónde. Se veis. Ya. Correcto, camarada. Ya. Ahora, 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 ahora. Aquí podemos simplificar, simplificificar. A ver. Quince entre tres. Seis entre tres. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Dos. Dos. Ya. Ahora, este dos puede pasar. Multiplicando. Dieciocho entre... Oye, se está listo. Ja, ja, ja. Ya. Ahora, esto no está en las alternativas. Vale. En las alternativas no hay fracción. Entonces, seguramente es decimal. Lo dividimos. Tres por cinco, quince. Tres coma seis. Antes que digan no hay, es la letra A. Antes que digan no hay, es la letra A. Ya. Hey. Vamos a la teoría que han pegado. Y... Un ratito, hijita. Yo quiero que mires esta fórmula de aquí. Esta. Mira, mira. Vamos a analizar la fórmula. Y con eso vamos a resolver. Mira, mira, mira. Mira, en el centro está... En el centro está... X. ¿Está muy bien? Dice que es igual. Mira, mira, mira. A la multiplicación de estos dos. Achá. Y debajo, ¿qué? Y debajo, ¿qué? Los dos. Los dos sumados. Achá. Esto voy a aplicar, chorre. Aplícale en el ejercicio cuatro. En el centro. Ahí está. Mira, mira. A ver. Clarines. Clarines. Ya. A ver. Entonces... A ver, chamo. Vamos a aplicar. Mira, mira, mira. Aquí está. X. Que va a ser igual a la multiplicación de quién. Claro. De tres por nueve. Achá. Mala suma. Achá. Ahí está. ¿Ves? Hemos aplicado la fórmula. Veintisiete sobre doce. Ahora, ese todo lo voy a aplastar. Ese está chistoso. A ver. Ambos son familias de tres. Veintisiete entre tres. Tien. Nueve. Doce entre tres. Cuatro. Ya. Ahora, miramos las alternativas. No hay. Entonces, está en decimales. Dividimos nueve entre cuatro. Do por cuatro. Ocho. Uno. Coma. Será piojo. Dos. Veinticinco. Do por cuatro. Ocho. Dos. Será piojo. Cinco. Entonces, es cierto. Sale dos coma veinticinco. Sí. Antes que diga no hay. Es la letra A. Antes que diga. Ya. Muy bien. Cosí. Ya, ya. Cosí. 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 Anda nomás. Huele rápido. Cosí. Cosí. ¿Cómo? ¿De parte quién? Sí. Ha dicho un par al cuadrado. Oye, se talizo. Ah, está ligue. Es el otro. Atento. Ya. A ver, hijito lindo. En este ejercicio, este segmento hace, lo voy a hacer dirigiendo a dos. Aquí. Es igual. Este segmento C, dirigiendo a uno. Ahora, 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 escúchame. Escúchame. Y aquí también podemos hacer E, E, jue. E, jue. Dirigiendo a tres. Ya. A tres, tres, tres. Ya. Ahora. Ahora, hijo. A cada uno de ellos le pongo la letra constante. La K. La K de constante. Ahora, escúchame. Entonces, le voy a poner valores. A, C, va a ser dos constantes. Achá. De C, copia Camila, va a ser igual a uno constante. Achá. De E, jue. Tres constantes. Achá. Ahora, mira. Hay un dato. Hay un dato. Que de A hasta F, ¿vale? Muy bien. Me salió. Pero dilo en voz varonil, pesijito. Así no. De A, F, ¿cuánto sería? Ahora sí. Ahora sí. Seis constantes. Mira, sumas todo. Seis constantes. Entonces, ese seis constante va a ser igual a este seis. Achá. 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 Entonces, el seis pasa a dividir. ¿Cuánto va? Uno. 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 Ya. Ahora. Ahora, escúchame, tigre. Escúchate. 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 Ya. Te está pidiendo hallar el CE. Si tú miras, la CE es igual a uno constante. Reemplazas este uno acá. Once. Va a ser uno por uno. Uno. Y esa es la respuesta. Mira, esa es la respuesta. Para uno. Tanto para uno. Antes que diga no hay, es la letra A. Corta. Corta. Antes que diga no hay, es la letra A. Ya. En este caso, vamos a establecer la regla de formación. ¿Cómo progresar? Mira, mira. Voy a empezar el triángulo más pequeñito. ¿Qué es X? ¿Qué es X? ¿El 6 no he hecho? Ahorita vuelvo al 6, ¿ya? Ahorita vuelvo al 6. Ya. Ahora, ahora, aquí. Voy a ir a hacer X. Sobre X. Sobre X. Ya. Ahí nomás, ahí nomás. Ahorita vuelvo al 6. Ya. Ya. A ver, hijito. Esto multiplica. X al cuadrado es igual a 18. Ahora. ¿Ese cuadrado cómo va a pasar? Haciéndose. Ya. Ten cuidado. No, no, no. 9 por 9 no es 18. Ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado. Ya. Lo que es. Claro. Lo que puedo hacer aquí es lo siguiente. El 18 lo convierto en 3 por 6. ¿Está bien o no? Ahora, la raíz lo comparto. Raíz de. No, Nancy, Nancy. Acá te lo vamos mal. Mira, mira. Lo tenemos que hacer 9 por 2. Ahora sí. 9 por 2, sí. 9 por 2. ¿Por qué, profesor? Porque raíz de 9 sí hay. Raíz de 9 sí hay. Raíz de 9. Ya. Te va a quedar entonces 3 raíz de 2. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Antes que digan no hay. Es la letra A. Antes que digan no hay. Antes que. A ver, escuchen por favor. En este caso es necesario. A ver, a ver. Un favor. Hallar este lado. Le voy a poner el lado A. Ahora, hey. Yo lo puedo hallar con el teorema de Pitágoras. Pitágoras. Vamos a recordar el teorema de Pitágoras. Ya. La hipotenusa que es 10 elevado al cuadrado. Va a ser igual a 8 al cuadrado más A al cuadrado. 10 al cuadrado es 100. Claro. 8 al cuadrado es 64 y pasaría a restar. Ya, ya, ya. A ver, a ver. Atiende. Esta resta que es igual. 36. Este exponente pasa como raíz. Raíz de 36 es igual a A. Dime, ya lo tienes este Pascualito. ¿Qué? Claro. Pascualito cambió de voz. Sale 6. Sale 6. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Así tampoco no te fregues. Ya. A ver, hijito. Vamos a aplicar el teorema. Ya hace un ratito. Esto no se multiplica. Achá. Y sobre la suma de esto de acá. Ya. 6 más 8. Ya. A ver, piecito. 6 por 8, 48. Y abajito suma 14. Ya. Ahora, ahora, ahora. Viendo las alternativas. Hay que simplificar, creo. Hay que simplificar. Hay que simplificar. Mira, mira. Mira, mitad. 24. Mitad. Ya. Esto sí hay. Esto sí hay. La alternativa es la letra B. Antes que digan no hay. Antes que digan no hay. Ya. A ver, papá. El número 8. Sale con la fórmula. Mira, mira. Esta X es la multiplicación de quién es. 8 y 3. Ya. Y abajo, ¿qué se hace? Se suma 8 más 3. Ya. Abajo es 11. Claro. Arriba. Ya. A ver, fíjate en las alternativas. Si hay cicatriz. Cicatriz. La letra. Ve de bueno. Ve de bueno. Ve de bueno. Ok. Así va a ser. A ver, al cine. Silencio, hijito lindo. Ya. Aquí es necesario dibujar lo que nos pide. Mira, mira. Para empezar, dice en un rectángulo. Entonces voy a dibujar el rectángulo. Ahí lo tienes. Ya. P, Q, R, S. Voy a poner sus valores. A ver, un favorcito. Al que está jugando, riéndose, mejor lo saco. Ya. Mejor lo saco. Ya conversan afuera. P. Sí, pero estoy caliente. Estoy rojo. Está picando. Está picando. Ya. Ya. Ahora dice, de P a S, 12, R, S, P. Cosa de varones me he metido. Ya. Está picando. Está picando. Ya, ya. Yo que soy un niño, me he metido en cosas de varones. Ya, mira. P, S, le voy a poner un valor. Ya. A ver, R, S, que sea A. Y de P a S va a ser dos A. ¿Por qué, profesor? Aquí dice, porque es el doble. El doble. Ya. Ahora dice, por Q se traza QM. Silencio, bebé. Silencio, bebé. Mira, por Q se traza QM. O sea, o sea, o sea, o sea, de aquí de Chiape, cállate. Mira. Mira, de aquí de Q le vamos a trazar QM. O sea, sí, ¿ves? Ahí, ahí. De tal manera que este de aquí abajo sea M de mamá. Sea M de mamá. Ya. Qué bendición, qué bendición. Ya. Ahora, ahora dice... Dice... E... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver al cine. A ver al cine. Dice... Ahí, ahí, ahí. Acá hay una diagonal. A ver, un focicito. Chiquito, chiquito. ¿Qué? Chiquito, chiquito. Ya. A ver, bebé. A ver, bebé, crece. Ya. Aquí se traza la diagonal. Ahí está. Entonces, ya, ya. Vas a llorar, hijita. No te riendo mucho. Vas a llorar. A ver. Entonces, aquí me está pidiendo... Mira. Ahora sí. Eh... M, S vale 6. Escúchame. Toda esta distancia dice 6. Ah, sí. Achá. O no sea chistoso. O no sea chistoso. Me pide ya PM. Entonces será X esto de aquí. Okidoki. Ya. Ey, tranquilo. Tranqui, tranqui. Ahora sí. Vamos entonces a encontrar la relación de semejanza. A ver. En este casito, X no. Mañana no. Hoy día, hoy día. X sobre A. Mi corazón está bien. No, no te hagas problema. A ver aquí. A. Sobre 6 más X. Tranquilo, bebé. Ya. Ahora, escuchen aquí, Kikito Lino. Esto se resuelve multiplicando. Oli. 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 Entonces aquí, Oli, te va a quedar así. X que va a multiplicar a X más 6. Que va a ser igual a A al cuadrado. Ah, ya. Okidoki. Todo tiene más sentido. Ya. Ahora, ahora. Mira, mira. Mira, mira. En esta relación podemos encontrar que 2A es igual a X más 6. Ah, ya, profesor. El 2 pasa a dividir. Entonces, X más 6 entre 2 es igual al valor de A. Ese valor de A lo voy a reemplazar aquí. Mira, no te marees. No te marees. No te marees. No te marees. La vida es bella. Entonces aquí va a ser así. Mira, mira. Mira, mira. Mira, ¿dónde se duermen tus ojos chinitos? Ya. A ver, acá al cuadrado. So. So. Ahora, hijitos lindos. Este es álgebra. Eh, eh. Shh. Escúchame. Ajá. Mira, hijito. Este es álgebra. Mira, mira, mira. No te marees. A ver, a ver. Atiéndeme, atiéndeme, atiéndeme. Este X al cuadrado va a ser a la multiplicación. A ver, hijita. X más 6 por X más 6. Sobre 4. Así se resuelve. Achá. Achá. Ahora. 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 Escucha, tigre. Aquí. Mira. Este X6 con este X6 se van para su casa. De tal manera, de tal manera, ya que nos va a quedar, X va a ser igual a X más 6 sobre 4. A ti te alcanza, hijito. Compra pan. Ya. Este 4, ¿cómo va a pasar? Dividiendo, te va a caer una licuadora por chistosa. Este, ¿cómo va a pasar? Este, ¿cómo va a pasar? Tú sí sabes. Sálenos. Él ha dicho, no le hacen caso. Yo te he dicho, no le ha... No le hacen caso, dice X6. A ver. Mire. Después de haber hecho el gráfico, aquí llegamos a lo consiguiente. Escúchame, hijito lindo. Empezamos. Mira. Esta X de aquí, ya lo voy a llevar a semejanza con 4. ¡Achá! ¡Ajá! ¡Hala, mi amiga! ¡Ahora! 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 Puedo agarrar también 4. 15 días a novedades. A novedades. Ya. ¿Cómo resuelvo esto? A ver, amigos. Aquí he hecho... A ver, ratito. Acá hay un detalle. Me he palteado. Ya. A ver. Era 9. Era 9. Ahora sí. Ahora sí. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Ahora sí. ¡Ya! ¡Listo! ¿Cómo se resuelve esto, tigres? ¡Ajá! ¡Ahí está! El cuadrado pasa como raíz. ¡Ya! ¡Eso es!